Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A. En fin, sigamos cuesta abajo, ¿no? ¿Pero dónde vas? ¿A dónde? ¿Pero qué co...? ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿What? ¿Conseguirás el fiel de sobrevivir? Descúbrelo en el episodio de hoy, en The Flame in the Flood. ¡Guau! Coneta de Inceptio. ¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a The Flame in the Flood. Y aquí estábamos con nuestra dama y nuestro perraldo nuevamente navegando. Recordemos que en el último episodio, y si no lo habéis visto ya os spoileo yo, el barco está a esto de la total destrucción. Y si el barco se va a la puta, nosotros nos vamos con él. Así que tenemos que intentar, de alguna manera, encontrar y rezar para que nos salga. ¡Hola, señor serpiente mini! Tenemos que intentar rezar, de alguna manera, para conseguir madera y poder fabricar un... ¡Fuck! ¡Fuck! Necesitamos hacer una trampa... Ah, vale, 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 uff, 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 vale, vale, tenemos... Tenemos para hacer una trampa para... para serditos. Vamos a intentar acercarnos a este señor por aquí. Vamos a poner la trampa por acá. Y vamos a cazar un poco de jabalí. Cara que tenemos Totora, que la última vez nos la liaron. ¡Hola, Cerraldo! ¡Oli! ¡Oli! ¡Venga, va, va, va! ¡Pica! No, la hemos cagado, la hemos cagado, la hemos cagado. ¡Oli, puto cerdo! ¡No pasa de mi cara! ¡Uh! ¡Zegdito! ¡Zegdito! Necesitamos una forma de... Ven aquí, puto marrano de mierda. Claro, sí pensé que me iba a ir por arriba. Y si viene por arriba, sí que se la come. ¡Venga, va, va, va! Estás al lado, estás al lado, estás al lado. No seas tonto, no seas tonto. Cometela, cómetela así. ¡Hijo de puta, qué ganqué! ¡Ahora, coño! Lo que hemos tenido que jugar con el cerdito este para que no nos partan dos. En fin, hemos matado el cerdo, pero seguimos sin madera. Nos están cayendo tornillos, tuercas y demás. Pero no, el tamper se ha... ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Y no quiero que vayan, ya en antaño, cuando vayamos navegando, nuestro barco de travesía se hunda entre algo que termine en IA. Porque ahora mismo no me da la cabeza, lo siento. Más que nada, porque estoy... En serio, estoy reyado, tete, chat, ya. Y vamos a probar el arco un segundo en mis compatriotas. Mira, había un conejete ahí. ¡Hostia, tú, 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 tú! Que no la vi, que no la vi, que no la vi. No me ha partido en dos, porque no la ha salido del coño. Vale, las serpientes como... No sé por qué. Las serpientes me olía a que... No iba a poder hacer nada. Vamos a ver si en la mesa de trabajo podemos craftearnos algo. Aunque lo veo complicado. Vamos a hacer una chaqueta con aislante, porque la chaqueta tenemos la básica. Y a ver si con esta mejoramos nuestro equipo. Y bueno, serpí, concéntrate. El barco es de papel, ahora mismo, ¿vale? El barco es de puto papel. Así que vamos a intentar meternos en este muelle. No me apetece, porque hay que meterse polos rápidos. Pero básicamente es el único lugar cercano... En el cual podemos acceder. Ya sé que es una licorería, pero no me interesa. Ahora mismo el alcohol te lo puedes meter por el culo. El quiero es madera. De hecho, el alcohol no me voy a molestar ni en coger. Porque tenemos un montón. Y este juego, cuanto más juego, más me encanta la puta banda sonora. Ha sido un error venir aquí, más que nada porque nos hemos metido a los rápidos. Y ahora sí que tenemos que ir con todo el cuidado del mundo. Vamos a... A ver, a ver, pasa... Esto es peor... Peor que el puto Dark Souls. Ya sé que en los bosques no suele haber suministros. De hecho, no solemos pasar en los bosques. Porque suelen ser las zonas... Más llenas de enemigos. Y menos rentables. Pero... Ahora mismo no podemos... Ponernos puntillosos. Oh, una colcha. Nadie estaba más convencida de que alguien quería controlarle. El pensamiento del viejo Pat Earl. Había estado usando un gorro de papel de aluminio para desviar los rayos mentales del gobierno durante casi 40 años. Cuando se supo de la vocación, reaccionó como podía esperarse. Compró todo el papel de aluminio que pudo cargar y se instaló en un refugio. No se ha visto desde entonces. Ah, pues sí, sí. El vía lobo. Se lo ha escuchado. Por eso me callé. En fin. Vamos a... No, no, no. No, sí, sí, sí. No puedo hacer otra cosa. A ver, Serpi. Suave, 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 suave. Mueve esa... Mueve esa balsa, pero muévela con mucho amor, ¿vale? Vale, vamos a ir con la S. Es decir, vamos a ir frenando. Para evitar... No, no te atasques ahí. Trozo de... ¡Oh! El juego más... O sea, el propio juego ha decidido perdonarnos la vida. Porque había un bodyblock ahí. Vale, va. Una zona... Una zona... No, 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 no. Relaja, frena, frena. Deja que el coche se vaya a la puta por ahí. No veo, no veo, no veo puto decorado de mierda. Estoy muy nervioso. Venga, va. Esquiva ese coche. Ten cuidado con los containers. Vamos a meternos por la zona de aguas calmadas. Tenemos que intentar llegar aquí. A la zona de la mesa de fabricación. Aunque no sé si será factible. No, 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 no. No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que bajar el río abajo. Estamos muy cerca. Oh, vale. Uf. Eso no jode la barca. ¡Oh! ¡Cigüeña! Vale, va, va, va. Vamos a la gasolinera. Que aquí no. Tampoco suele salir madera. Yo, de hecho, ya no sé dónde sale madera. Así que... ¡Praise the sun! Y que sea lo que Dios quiera. Serpi, serpi, serpi. Cuerda. Más cuerda. Una más de cuerda. Ah, vale, 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 vale. Decía yo. ¿Dónde coño está la trampa con lazo? A ver, localicemos al jabalí. ¡Sergito! ¡Sergito mío! ¡Madera! 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 Ah, estaba por culo. Ya lo cogeré luego. Va siempre un casual aparece algo más de madera. Y no nos encantamos con el cerdo de cara. Parche de reparación. Sí, 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 sí. Me da igual lo improvisada que sea. No me la voy a jugar ni media. ¡Cerdito! ¡Oh, más madera! Y esa me la voy a guardar. No obstante, vamos a ir. Vamos a reparar la balsa. Vamos a ponerle solo un parche, por si acaso. Y vamos a vaciar el inventario, que no me he molestado mucho en hacer gestión, porque yo daba ya por finiquitado esto. Y daba porque como que nos íbamos a morir y punto. A ver. Y como... Si tomas una estrecha de marina, os... En cuenta... ¡Ah! Tengo que meterle una marina. Bueno, tampoco podemos hacer gran cosa. Mover a la balsa... Tiene que haber una forma de que podamos... Repararla de alguna manera. No, es que no me puto creo que no podamos... Hacer nada. Pues nada. Partamos. Y recemos para encontrar una marina. Y reparar nuestro barco. No, no, no. ¡No! Esto ha sido, de lejos, la muerte más puto injusto que he tenido en un survival en toda mi puta vida. Llevo... Llevo... Creo que... Llevamos como ocho horas aproximadamente de partida. Y va... Y va... Y va... Y nos... Y según salimos de un respawn, nos acomemos. Nuevo récord. Ya, ya, ya. Ya sé que nuevo récord. ¿Dónde nos hemos muerto? Aquí, ¿verdad? Y mira la mierda que nos quedaba para pasarnos el juego. Mira la mierda que nos quedaba. Ah, no. Aquí nos hemos muerto, vale. O sea, esto es todo el tramo que hemos hecho. Es que mira qué pedazo de tramo, ¿eh? Mira qué pedacísimo de tramo hemos hecho esta vez. 16,9 millas. Ah, bueno, anda. Podemos hacer respawn en una zona adelantada. Pero quiero saber cómo se hace respawn. Quiero saber cómo se hace respawn. Un segundo, ¿eh? Quiero saber cómo... Quieta, quieta, quieta. Ah, vale. Oh, nos ha echado dos días atrás. Y ahora ya daba por hecho el desplay, ¿eh? O sea, ya daba por terminada la serie. Ya decía, venga, va, se acabó. Efectuemos una pequeña parada en este muelle. Y vamos a ver... Porque veo que nuestra superviviente está un poco ajada. Y vamos a curarla. A ver, ¿tiene según el...? Vale, madre que padre empapada. Eso se soluciona fácil. Tampalazo, tampalazo, tampalazo... Vamos a darte comer un poco. Hostia, suerte. Vale, el agua la tenemos solo una. Pero tampoco es muy importante. Vamos a usar la estufa. Vale, vale. Ya creo... Ya creo Yesca, hombre. Ya creo... Ah, que no tenemos... No tenemos tortora. Dientes de león, dientes de león. Está toro lleno de dientes de león. ¡Corre, Serpi, corre! Vamos a poner a dormir un poco. A ver si con esto... Entramos algo en calor y nos cura la hipotermia. Sí, nos ha curado. Vale, va, va. Durmiendo podemos sobrevivir. En fin, sigamos cuesta abajo. ¿No? ¿Pero dónde vas? ¿A dónde? ¿Pero qué co...? ¿Pero qué pasa...? ¿Qué le pasa...? ¿Qué le pasaste? ¿Pero qué nos ha...? ¡No, pero qué cojones! ¡Que nos abugue! ¿Habéis visto? O sea, le estaba dando a la derecha y el barco dijo... ¡A la walkboard! Y se metió a la... Vamos a parar en la marina un momento. Ahora que con la madera que hemos pillado en la zona anterior y hacer un par de parches y tirar hacia delante. Bueno, vamos a hacer uno. Con un 40% más deberíamos ir de extra. Un parche de reparación. Arriba con la marina. Y vamos a poner nuestra barça al 90. Nuestra barça, sí. Nuestra barça. Vamos a bebernos esto. Y cuando podamos tenemos que recuperar porque solo nos queda un ítem de bebida. Y tenemos... Y estamos yendo al rush a ver qué hay al fondo del río. Empieza a llover. Tenemos que encontrar refugio. Pero además tenemos que intentar pillar también algo de agua. Así que otra paradita. Por este lado que es por donde menos miedo puedo a que me absorba de nuevo el mundo. Rápido, rápido. Churri, rápido. Venga, va, va, va. Ponte a llenar botellitas de agua. Bien. Bien. Tenemos agua para parar un avión. Ya que estamos, revisamos y encontramos más madera para poder meterle el motor a la balsa. Bueno, 17 millas. Ahora me dice que el juego partirá a las 20. Vamos a intentar llegar ahí y ver qué nos encontramos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, unos rápidos... Bueno, turbios, pero no complicados. ¡Oh, coño! Bueno, hemos llegado a la zona 6 de 10. ¡Hostia, es la 6 de 10! No es la... Pensé que eran... ¡Oh! Yo mi memoria, qué malas somos. Pero ya nos quedan cuatro zonas más. ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Ya te digo yo que no. Vale, hay un hospital y hay una gasolinera. Vamos a ir al hospital mejor que la gasolinera. Y vamos a terminar por hoy el episodio. ¡No! Vamos a llegar. Y no podemos dar la vuelta. ¡Ah! Para la derecha. Esta zona tiene el río bastante más turbulento que antes. Pequeña zona de pesca. Y veamos qué encontramos por aquí. Ya por hoy sí que vamos a dar el episodio finiquitado. Aunque intentaremos en el siguiente ya hacerlo el final. Y llegar a... Ya llevamos muchos episodios. Eh... Aquí, bueno, hemos tenido cosillas diferentes. Pero no quiero que... Que el desplay se termine haciendo muy repetitivo. Y por ello quiero finiquitarlo en el siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser buscar todos los suministros posibles. Y meternos un Rusby río abajo para sobrevivir. Y espero que os haya gustado un día nuevo. Entre las aventuras de Serpielda y Perreldo. Espero que hayáis estado aquí disfrutando de cómo íbamos colina abajo y río abajo. Se despide sin serpiente. Más se ha dado el like. Suscribiros para más. Y nos vemos cada día. ¡Adiós! Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compra en G2A a través del link de la descripción.